Música Bueno, vamos a empezar el menú, ¿vale? Con un mollete de salpicón de vaca Nos basamos en la madrica astiza del siglo XVIII a mediados Donde fue el nacimiento de la comida rápida, ¿vale? En este caso hemos cogido un rabo de cerdo Lo hemos cocinado a baja temperatura Lo hemos acompañado con una maonesa tandoori Un poquito de pico de gallo Y cebolla amotizada roja, ¿vale? Que también le va a dar ese toque de ácido al plato Hemos hecho este pequeño guiño Al primer acto del Barberillo de Lavapiés Aprovecha Muy bien, gracias El barbero hace muchas alusiones a la comida Durante toda la zarzuela Ya entra diciendo que va a comerse un celemín Exacto En el pardo Y esto es perfecto para hacer un picnic En el pardo de fiesta Para llevarse en el tupper No sé cómo sería el tupper de la época Yo creo que sería una bolsa de papel, ¿no? Pero la paloma no La paloma no habla mucho de... No tiene ningún momento, ¿no? No, la verdad que no Yo tengo muchos pies Tengo pies de entrada tuyos Que sí que hablas que... De comer y luego... De merendemos Exacto Y aquí irrumpe la paloma Cortando la merienda Es verdad Es verdad Cortando belleza Mmm... Mmm... Que bueno Aparte que la comida cuando te manchas las manos Está buenísimo Sí Me encanta el toque de acidito Muchos sabores juntos Mmm... Muy intenso con la melosidad de la... Qué bueno, Pablo De la carne desmechada, ¿no? Qué rico Acto dos Seguimos Vamos a jugar un poco como es la obra, ¿no? Pobres los ricos Empezamos con unas migas Que era la base De la alimentación De Madrid del siglo XVIII A mitad del 1700 Donde se basaba principalmente en harinas Sobre todo la de centeno Acompañamos con un huevo Que el huevo era una base principal También de la alimentación En aquel entonces Y le añadimos un poquito de bellota Para dar la alegría Como la jota de los estudiantes, ¿no? Que con la bellota Pues van a reventar Vamos a acabar el platito Con un caldo Que es también de cerdo, ¿vale? Con un poquito de cerdo de bellota Así que pueden disfrutar del plato Muy bien, gracias Mira que el jamón parece el abanico de la paloma Ay, sí Abierto Por favor, qué bueno La bellota ¿Cuántas veces se nombra la bellota en la obra? Hace puesto el rato Por eso digo Y a mí que me encanta la harina de centeno Y a mí que me encanta la harina de centeno Qué bueno Buenísimo La paloma Si come así todos los días Va a cantar Fenomenal Vamos a acabar Tercer acto Con una torrija de brioche Con un poquito de crema inglesa Un helado de leche merengala Un poquito de cacao ¿En qué nos basamos en este último acto? Pues en Carlos III Que era el monarca Que regía el país en 1700 Entonces, ¿qué le gustaba a Carlos? Le gustaban mucho Las torrijas para cenar Y tenía unos hábitos Que no solía acostumbrar a cambiar ¿Vale? Entonces, se acaba siempre con unas torrijas Con un vino dulce canario Esta torrija no sé yo Si la tendría en la fiesta del pardo del 18 Yo creo que Carlos III Era una torrija como esta No la tenía Es espectacular Pues te diré Que para completar la experiencia Si vienes a ver la función al teatro Para completar la experiencia artística Probar este menú Me parece Zambullirse de lleno En la historia del Barberillo O sea, creo que Lamparilla Si pudiera llevarse unos táperes al pardo Con este menú Sería feliz Que habla de comer todo el rato Sobre todo en el primer acto Y tal, Lamparilla sería absolutamente feliz Y creo que Creo que la gente podría disfrutar un montón Y los vinos Qué maravilla de maridaje Si al final El amor y la comida Están muy, muy, muy cerca ¿A que sí? Pues eso Yo invitaría a La Paloma A comer un menú así Y sé que sería éxito seguro Us recomano a tots Que vingueu Abans de la función del Barberillo O el mateix dia A provar aquest menú De Pablo Ministro Que está boníssim Al restaurant Contrapunt I aneu a disfrutar De totes les joies Que Carlos III Disfrutava en el seu moment I podreu comprovar també Que els vins Són increïbles Jo penso que si voleu tindre Una función completa Que ja ho serà Per supost Completíssima Ho serà encara més Si proveu el menú Després passegeu I després aneu a la función Un beso Bueno pues hasta aquí Nuestro paseo gastro Zalzuela Del Barberillo de la Pies Que hemos intentado Darle una vueltecilla Al siglo XXI Con lo que comían Antiguamente Con las referencias Históricas que tenemos Del siglo XVIII Y os animamos a todos A que vengáis a ver Barberillo de la Pies Y ya no solo ellos Sino que vengáis a comer El menú Que durante todos los días De función Vamos a servir En el restante Contrapunto Y por supuesto Seguiremos con las siguientes obras Os esperamos en el Parado de Lesás Os esperamos en Contrapunto